Ok, hoy sí listo todo, ya ahí está como quedó ahora, pues el adornado bonito por cierto, y pues acá están ya viendo cómo es que va a ir el castelito, aquí tenemos el primero. Vamos para allá pues, a ver cómo va a ir la cosa. Ya está, siempre disculpe, ahí está, ahí parate porque cuando vos tenías 15 ahí, yo tenía 15 años, yo no estaba aquí cuando tenía 15 años, yo estaba en Estados Unidos, allá cumplí 15 años. ¿Y no te lo hicieron así? No, allá no me hicieron nada, me hicieron acosar, bueno, me hicieron acosar, pero yo no estaba aquí. Pero se te llamaron. ¿Cómo la foto? Como la foto, como la foto. Un ventilador, un ventilador, un ventilador, un ventilador, un ventilador, un ventilador, ¿quién tiene ventilador? Yo. Pero miren, solo traigo un tomatomiento, tomatomiento. Tiene el número, bro, tiene. Este, tiene letras. Ah, sí. Para esos son los de abajo. ¿Este no va aquí? No, esos son los de abajo. Esos son los chiquitos. ¿Pongan esos, qué? Vale. Estos van arriba. ¿Tienen números? ¿Hay lo que tienen números? Los grandes tienen números. ¿De los paquetes? Eso sí. Sí, los grandes creo que tienen números. Pero es que los grandes son estos. No, es que nosotros los pedimos así como acá, donde van mis, 15 años. Ah, entonces, este es de años, va aquí. No pueden mover, este, ¿verdad? Pero estos son los que van arriba. Este sí es de abajo. Este, mire, este es el grande, que tiene 15 años. Entonces, este va aquí. Este va aquí. ¿Cómo vas aquí? ¿Mis? ¿Ahí va? Ah, 15. ¿Arriba o al 15? ¿Pero mío al 15? Bueno, mejor para la comunidad, porque ahí sabe cómo los pidió. Era mis, 15. Ah, ¿el mismo venía tú? ¿O viene el mis? Ahí está acá. ¿Dónde es el mis? ¿Dónde es el mis? ¿Dónde es el mis? ¿Dónde es el mis? ¿Aquí va abajo el mis? ¿Aquí va aquí el mis? ¿Aquí va aquí el mis? ¿Mis va allá donde está Roma? Al inicio. ¿Aquí está uno? ¿Este es el que importa? ¿Pero mis 15 años va abajo, no arriba? Sí, abajo. Seño, y ahora los dos que va a poner aquí, ya lo va a poner acá. Acá es el teléfono. ¿Dónde está el lácteo? Seño, ¿y si ponen los dos aquí, ven en los libros? Es cierto. ¿Faltan los dos ahí? Este sí no tiene letras, miren. Bien, pero trae Ángela. ¿Estás con la base de Ángela aquí? ¿Y Ángela dónde está? Acá. ¿Acá está bien? Aquí está el puente. Aquí en la bota. Pero no creo que vaya a ir eso. No, no, no. Ya, no, no. ¿Para qué? ¿Para qué? No, es el otro. Miren, pues cambien este que está aquí, ven. Este es más grande. ¿Todo Ángela es aquí, ven? Sí, y los chiquitos que no tienen nada, los ponemos acá. ¿O sea, Ángela va aquí, ven? Ángela va aquí. No, aquí va a ver. El de Ángela como no estoy, pero con esto va así. Ya se había asustado, no, aperate, aperate, dice, no, mira, Willy, aquí va, aperate, dice. Mira, ya se había asustado. Una buena cumbia. Y pongamos este aquí en el cilindro. Uy, cuidado. ¿No es? ¿No es mil quince años Ángela aquí? ¿Cuál me llevo el ángel? ¿Ambros? ¿Y este? Este, estos son los que ya llevan su... Pero yo digo para no ser la torre. Sí, es que se van a arruinar. Ah, se arruinan la torre. Es más, no los vayamos a partir. No nos los colmamos. Pues sí. Y este me lo llevo unos minutos. Es que sí va a tocar en este. ¿Solo uno? ¿Se suman las patas? ¿Solo uno? Sí, porque para eso están las dos, no es para los pasteles. Ajá. Bueno. ¿Qué fue? Seguro. Pero esta, la torre está para las almuerzas. Ahí está. O sea, que se vale. Con este. Todos modos ahí quedó. No, miren. O sea, que sí se vale. Se vale entre las mezclas. Aquí se vale todo. Porque lo movilizamos todo. Que se miren las letras para un solo año, para un solo lugar. Y la mosca. ¿Y este? Con un ventilador. ¿El ventilador? ¿Qué sirve el ventilador? ¿Y esto? ¿Es cierto? ¿Esto? Sí, porque esto. ¿Es por esto? Es por estos dos. Ya parece que los hilitos están para los pasteles. Por eso, pero él está apuntando para qué sobran los otros. ¿Y la fuente? Este. Haga un poquito para acá quiero ver. ¿Este? Sí. Ese que colocas aquí es igual de la altura. De todas maneras. O sea, hay que faltar los dos pasteles. ¿Y por qué lo vas a poner? ¿Dónde va el otro? No lo coloco. ¿No lo coloco? Bueno, es que para que tenga la altura como tiene, unas como bonitas. Y cabe ahí en ese papel. Y si me dejo, me siento. Va a quedar a la rodilla. Va a quedar muy a la rodilla. Porque mira que grande y quedó bien. Pero entonces van a quedar sin pasteles las cosas. Pues va a tocar quitar aquel. Poner el chiquito aquí, mira en la base. ¿Sí? Ahí va. Ahí pongo los pies y papel. Ahí a ver si yo. ¿Sabes qué me voy a poner los regales? Aquí quedan dos malos. ¿Sabes que puede ser? Esos centros de mesa hay que poner unos aquí. Ah bueno. Vamos a poner un ronzo. Usar el otro. ¿Ese? Ustedes vienen aquí. Pongan esta aquí. Este acá ya ves. Y pongan esa aquí. Aquí ya. Está bueno. ¿Ves? Para no lastimarnos que quedó muy pequeño. Ahí va. Ahí va. Es lo que te estoy diciendo, porque según la foto va este encima. Vaya por la segunda foto pues. Pero lo que siento es que es muy al día. No le da, está muy angosto, que habría sido de ese tamaño. Ah, ¿saben las cosas? Esta rueda es la de abajo y esta es la de arriba. Miren. Sí, porque esta es más chiquita. Estas son las que van aquí y esta es la que va arriba porque es más grande. ¿Se dieron cuenta? Este es el de esta. ¿Y solo una base hay más acá? Solo una. No alcanza. Esta vez. Esta vez. Es que el tema es de los pasteles. ¿Por qué no leyeron el estilo que lo vieron instalar? Es del mismo. Ellos lo traían a mí, no vean. Sí, no eran pedidos de la pastelería. Cuando ellos instalanse para el viaje de venirlos a dejar ellos y ellos lo fueron a traer. Es que ese va acá, ven. En este. Quiero ver la foto ustedes. Verdad. Va metido. Va como este, miren. Con el de la Vicenda, 150 pague yo. Sí. En el viaje. Este va acá. Para que la alcaldesa. Pero ellos no saben cómo. ¿Cómo lo hacen? Llego, traen y ellos vienen instalados y se van. Y a paso no van a volver a eso. Ahora hay que llamarles que no hicieron nada bien. Hay que llamarles que no sirvió. Le digo yo. Hay que llevar los terrenos. Pero los invitados ya están aquí. Esa. Es por eso. Estas les sintieron. Lo que pasa es que uno no puede instalar. Lo que pasa es que desde las bases había que ver bien cómo estaba la jornada. Esa va a ir aquí. Ese mediano va a ir aquí. Y esta hasta arriba. Ya. Así va. No pueden quedar mal. Se tenga pelea. Se tenga pelea. Que dilema, ¿no? Lo ponemos, Roma? Ah, sí. Para eso vienen las bases, para meterle aquí. Ajá. Déjole. Pero es que Roma a veces lo desanima uno porque luego dice que no, luego dice que sí. De él. Pero ese es el pequeño, mira. Vaya, se va hasta arriba, entonces. No, no. Ese es el final. No, solo quiten el pastel. No, porque esta base no va. Es que va por tamaño. Es esta, ve. Va por tamaño. Va, pues. Ah. Dale, pues ponela. Ahora esa te va a meter. Tengame esta. ¿Esa va a ir? Tengame esta. Ya lo vas entendiendo. Es que hay bastantes. Yo tenía que ver los ojos usando. Ahí está. ¿Qué te dicen? Nunca los nombres. ¿Y el pastel que va abajo, entonces? No, esa es la fuente. Ahí va la fuente. Ahí va la fuente. Ahí va la fuente. No va la fuente. Ah, ese es el frente. Ajá. Ay, sí. Siempre disfruta. La de ahí es la fuente. Pero llega la conexión de la... Sí. 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 Cuidado. Qué rato. ¿Se va, don Pil? Ya se le va. Va. Vamos de ahí. Vamos de ahí. Agüe. 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 Qué cilindro. Qué no sé qué cosa. Usted es el que hace bolas. Yo no he hecho nada. ¿Quién? Yo como puedo... Lo que pasa es que él vino a decir cómo iba. Entonces puedo hacer... Al final. Yo como puedo de Pilata me lavo las manos. Y como él es el que está viendo. Para acá. Para acá. Mira. Sí. Ajá. Oye. Él está viendo un... ¿Cómo se llama? Por enfrente. Sí. Esa va así. Esa va así. Esa va arriba creo. Y esta va abajo. Ajá. Ajá. Pero para enfrente. Estoy viendo. Ya Marta dice que sí quiere hacer 15 años. Marta. ¿Quieres hacer 15 años? Ya. No. Yo creo que las puntas van para abajo para que se entierren. Ya. No. Fíjese. No armemos primero esto. Ah. En las pastillas. Fuera. Miren. Ajá. Las puntas se meten así. En el pastel. Así se meten. Lo vas a cortar. Para que sí. Arriba. Ya vio. Se hubiera atorado a la Loli en total. La Loli está ahí mal. Sí. Estoy empezando a atorar a la Loli ahí. A la fuente hay que echarle agua. Ah. Sí. Pero uno de los otros es una Parangalli. ¿Quién va a leer? La Loli. ¿La cosa es qué? Ahí le dieron. Ahí le dieron. ¿A quién? ¿A quién? ¿Quién le va a hacer? A la Loli. A la Loli. Se pasaban todos los leños. Ahí por si viera poner a Loli no lo vieron a poner. Ajá. ¿Y se va a echar agua? Son los dueños que le dieron. Le dieron un viernes. Ah. Lo dormí. Lo dormí. Mira eso queda arriba señor. ¿Esto qué encima? Eso queda encima miren. ¿Cuál? Encima así. Ajá. Pero. Así miren. ¿Qué dijo? No. ¿Usted tiene la culpa? No. Yo lo sé. Yo le dije. Como ellos son las neces. Yo me lavo las manos. Como siempre. Como una palangana no tiene palangana. Para que se laven las manos. Una palangana. ¿Para qué? Una palangana. 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 La palangana va a montar TV. Ahí está. Ahí está. Ahí el carro. Allá atrás del carro está la palangana. Es la palangana. No. Es toda. Para que se la petróleo. Para la calle. Pero no me la voy a llevar. Dele a conocer. Dele a conocer. Este para aquí. Ahí está muchachas. Quiero ver. Solo voy a ver ahí. Voy a tomar una foto. Es que ayer le reventaron un tubo y salía lava por todos lados. Está prendiendo. Está prendiendo. Bueno, yo no soy pastelera. Pero leímos. Pero ya le mandaron un mensaje ahí. A esta distancia no se ve. ¿Dónde? Llenos. Llenos. Yo no cuento que digo que está al revés este. Porque este va arriba. Esto es lo que yo había visto. Porque la gente. La palangana queda de acá. Esta es cocina también. Ay Dios. No, ya déjala ahí. Este es un pastelero al revés. Sí. Bueno, al frente no se ve. ¿Lleno así? No. Mucho bueno tengo elicóptero. Está lleno ahí. La foto no se va a mostrar. Solo que alguien venga directo. Solo que sí sepa de aquí.